¿DUK? ¿Ves eso? ¿Seguridad se adelantó? Todos murieron. Solo un hombre pudo autorizar un ataque así. Y yo voté por él. ¿Estás loco? Compañeros líderes, están viendo un sistema avanzado de armamento capaz de destruir todos sus países 14 veces. 15 en el caso de Corea del Norte. Y todo con presionar un botón. Debemos suponer que no hay nadie en quien confiar. Solo hay un hombre. General. Dime Joe. ¡A fondo y con todo! Te lo digo de amigos. Necesitas otra frase. ¡Hora de trabajar! ¡Juerra,uerra,uerra! El presidente dice que no volveré al servicio. No dijeron nada de reenlistarme. ¡Juerra, universeTFurrg! ¡Perú! A conciencia. ¡Juerra,uerra! ¡Vamos, claramente! Gracias.